¿Qué es el tema de la revista Geographic? La innovación y cómo afectan los robots nuestras vidas Entonces pues hicimos el análisis de cada uno de estos arquetipos aplicados a esa lectura Este es nuestro arquetipo conocido como el desplazamiento de carga O también se le puede llamar pañitos húmedos Y todo esto que ven acá es el arquetipo completo Vamos a comenzar primero con un ciclo compensador Y de ahí partir hacia explicar el arquetipo completo Entonces en primer lugar vemos que lo que se quiere es robots con características humanas Pero en la actualidad los robots no se parecen mucho a los humanos Pues como vimos en los videos que nos mostró el profesor en clase Tienen muchas partes metálicas Las cabezas son muy diferentes Y aunque ya tienen algunos rasgos humanos como los ojos Todavía falta mucho por mejorar Entonces por eso se tiene que el objetivo es alcanzar el ideal Un robot muy parecido a los humanos Entonces que se tiene Para conseguir el objetivo Entonces se tiene que Hay que hacer los robots físicamente parecidos a los humanos Por otro lado está que tengan capacidad de relacionarse con los alrededores Eso tiene que ver con el entorno Y hacer que los robots puedan convivir en cualquier entorno No solo en un entorno ya diseñado en el software que contienen Sino que lleguen a cualquier hogar de cualquier persona Y puedan ser capaces de relacionar las cosas Y caminar Pues un ejemplo de esto es caminar Bien por el espacio que se tiene Y no irse a tropezar con lo que se encuentra por delante También se tiene que Hay que hacer Hay que hacerlos inteligentes y amigables Los robots que se han alcanzado en la actualidad No tienen estas características Sino que simplemente siguen órdenes muy corticas Y no son capaces de interactuar con las personas Bueno pero para alcanzar este ideal No es tan fácil como parece así con este ciclo Entonces por ejemplo se tiene que Que en la parte de hacerlos físicamente parecidos El real es que la piel y las extremidades son muy artificiales Y eso se ve De una apenas uno está al frente del robot Esto tiene que ver con lo que expliqué ahora Que tiene muchas partes de metal No tiene rasgos parecidos a los humanos todavía Entonces por eso este es el objetivo Hacer estos rasgos mucho más humanos Para conseguir esto se tiene que hacer Que los movimientos de los robots Sean iguales Usando articulaciones pues novedosas Esto quiere decir que no se vea un robot torpe Sino que tenga muy claro lo que va a hacer Y se vea muy natural Y además para esto hay que hacer Hay que implementar nuevas tecnologías En los materiales que se usan para los robots Para que luzcan más humanos También del primer ciclo Está otra limitación Que es en la capacidad que los robots Tienen de relacionarse con los alrededores O interactuar con el entorno Lo de ahora es que son sensibles A pocos estímulos Y el objetivo que se tiene Es que los robots tengan sentidos Y desarrollen una conciencia Entonces para esto Se tiene que hacer que los robots Sean sensibles al tacto Esto se puede lograr con varios sensibles Y que se manejen a través de software Pero todavía en este momento No se ha logrado llegar a esto Y también está Pues algo que ya nombré Que respeten los espacios Y que no se vayan a tropezar O no vayan a invadir cosas Pues que en una propiedad de humano Se ha prohibido pasar O algo por ese estilo Y así se cierra este ciclo Este ciclo compensador Pero de aquí también se tiene Otra debilidad Que no se puede lograr así tan fácil Y es por ejemplo En lo que respeten los espacios En la actualidad No se mueven muy fluidamente Y esto pues es La principal razón Por la que no se han logrado hacer Hacer de una mejor calidad Y ser vendidos a los humanos En grandes cantidades Entonces el objetivo Es que los robots Tengan una mayor habilidad Para moverse En espacios Y mejor Si son espacios cerrados Entonces esto se puede lograr A través de Software operativos Que tienen que desarrollar Pues los creadores de los robots Y en lo que están trabajando Y también estos softwares Tienen que Que trabajar en lo que es La identificación de los espacios Con sensores Y cámaras internas del robot Bueno Todos estos ciclos compensadores Que acabo de mencionar Se relacionan entre sí Pero también podemos relacionar Ciclos compensadores Ciclos compensadores Que están pues A una distancia Relativamente lejos El uno del otro A través de un ciclo Reesforzador Como es el caso De este que Que parte En el En la parte que La piel y las extremidades Que están en la actualidad En los robots Son muy artificiales Entonces se tiene que 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 lo que se debe desarrollar Ahora es Grandes innovaciones Tecnológicas Que permitan Hacer materiales Y Y Y cosas para el robot Más Más parecidas a las humanas También Se necesita que los Robots sean más amigables Y respetuosos Y que los robots Interactúen Con el entorno Esto incluye Tanto las mascotas Los humanos Y Y pues los espacios Y de acá Se llega a que Todo esto se puede lograr Con software Operativos Que está En un ciclo Compensador Al otro lado Del Del Arquetipo Bueno Este es nuestro mapa Del arquetipo Llamado Tragedia Del terreno común Más conocido como Tanto va al agua Agualcántaro Hasta que se rompe Este Este prácticamente Consiste en una competencia Entre Digamos así Dos Dos partes En este caso Nosotros escogimos Los androides Que son los robots sociales Y los robots industriales Primero Primero que todo Los robots industriales Como dice en la lectura Vamos a decir que son Ineficientes en comparación A los sociales Ya que solo pueden Estar O sea Programados Y están Programados Para hacer una sola tarea A la cual están diseñados Podemos decir que No piensan por ellos mismos Es decir que No se pueden adaptar A una situación Determinada A la cual se les presente Haciendo su labor Por lo tanto Decimos que Están diseñados Para hacer una sola tarea Por otro lado Los androides O robots sociales Están diseñados Para pensar Y actuar Por sí mismos Es decir Que frente a una situación O un problema Que se les presente Ellos analizan Todo el contexto Y de acuerdo a eso Actúan Por eso decimos que Los están diseñando Para ser similares A los humanos Y Podemos decir que Son como Unas máquinas racionales También podemos decir Que Estos robots No solo Se adaptan A las situaciones Que se les presentan Sino que Se relacionan Es decir Que pueden tener Una interactividad No solo Entre ellos mismos Sino también Con nosotros Los seres humanos Que somos sus creadores De ahí sale Un aspecto en común Que los dos Luchan Por este recurso Que es la aceptación humana De ahí salen Dos ciclos compensadores Y un reforzador El reforzador Consiste prácticamente En que Para ellos Llegar a esta aceptación humana Necesitan Es que La sociedad Los acoja Los puedan usar En actividades humanas Es decir Que cada vez Sean más útiles En Las actividades cotidianas Que hacemos nosotros Tanto en los hogares Como en nuestras industrias Y Que Que tenga El ser humano La necesidad De ser usado En nuestras vidas Como dije anteriormente Es que El ser humano Sienta Como Que Estos robots Simplemente Aporten A que El desarrollo De nuestras actividades Sea más sencillo Y más eficaz De aquí Este ciclo Compensador Para los robots Androides O sociales Podemos decir Que Comienza En la aceptación humana Y eso nos lleva A que No tienen un comportamiento Humano Esta es La parte Real De estos robots Ya que Todavía no han llegado A ser como Como seres humanos Como lo quieren hacer Sus creadores Y Obviamente El objetivo Es que Ellos quieren generar Características humanas No solo en Rasgos físicos Sino también En comportamiento Y su forma De actuar Por esto Dicen que Se necesita Un mejor Funcionamiento Mejorar su funcionamiento Y Investigar En las tecnologías Con las que Se están Desarrollando Estos robots Con esta investigación De tecnologías Llegamos a Softwares De comportamiento Humano O sea Con esta investigación De tecnologías Se desarrollarían Sistemas O softwares Que se le Pondrían a estos robots Que Lo que Lo que Le ayudaría Como a Desempeñarse En sus tareas Y en sus Relaciones sociales Lo cual Lleva a la innovación Y nos vuelve Y nos Y nos remite A Los androides Por otro lado Por último Está El compensador Para los Robots Industriales El cual Puedo decir Que Comienza Con la realidad De estos robots Que para que Sean aceptados Por la Por la Por la Humanidad Por decir así La actualidad De ellos Es que Existen Poco Entre comillas Al ser humano Es decir Que como dije Anteriormente Estos robots Están diseñados Para hacer Una sola tarea Lo que Les diferencia A los androides Es que Los androides Podrían Digamos así Adaptarse a la Situación Y hacer Otras Otras tareas Sin tener que Estar programados A una sola tarea Mientras que Estos robots No Entonces Lo que Buscan El objetivo Los diseñadores De estos robots Industriales Es hacerlo Más interactivos Que puedan tener Más relación Y más Y más Desempeñarse En más tareas Por esto Se dice que Estos robots Al asistir Poco a los humanos Lo que se quiere Es como llegar A que Se le pueda Asignar Más labores Más tareas A ellos Y Que el ser humano Pueda manipular Su comportamiento De una forma Más sencilla Es decir Que Digamos No tenga Que estar Tan pendiente De la máquina Todo el tiempo O que la máquina Esté totalmente Automatizada Sino que Ella también A veces Tenga como Momentos de Autonomía También Pero es que Decimos que Debería ser Una máquina Más multifuncional Para Para que Para Digamos así Empatar En Digamos En características Positivas A los Androides O robots Sociales Bueno Este es el Arquetipo De Tragedia El terreno Común Que Encontramos En la Lectura Y Este es Espectamente Esto es Bueno Entonces Este es El último Arquetipo Que vamos A analizar El día De hoy Que También Lo realizamos Con respecto A la Lectura A nosotros Y ellos Y es El arquetipo De Adversarios Accidentales Que Pues La Frase Coloquial Para Identificarlo Es Ni contigo Ni sin Tigo Es decir Que Van a ser Dos Partes Opuestas Que Compiten Entre Ellas Por así Decirlo Pero A la Vez Se Necesitan Entonces Pues En este Caso Nosotros Encontramos Pues Una Pelea Que Ya Desde Mucho Rato Para Controlar Esta Industria La Tecnología Robótica Y es Entre Las Empresas Y El Gobierno Entonces Primero Hay Un ciclo Compensador Por el Lado De Las Empresas Y Es Que Las Empresas Que Controlan La Industria Robótica Este Sería Como El Objetivo Alcanzar Y Pues En la Realidad Es Que Solo Tienen Una Pequeña Porción De Esa Industria Robótica Las Empresas Particulares Siendo El Objetivo Invertir En Desarrollo Para Que Ellas Puedan Alcanzar Precisamente El Ideal Que Se Quiere Entonces Pues Como Se Alcanzar El Objetivo Pues Primero Investigando En Nuevas Tecnologías De La Industria Para Poder Generar Robots Más Tecnificados Y Que Sean Más Aceptados Por La Sociedad Y Que Llamen Más La Atención Segundo Podría Ser Monopolizándose Porque Una De Las Cosas Negativas Que Tiene La Empresa Es Que Como Hay Tantas Y Son Tan Diversas Aparte De Digamos Competir Contra El Gobierno Compiten Entre Sí Para Pues Para Hacerse Dueñas De Este Mercado Entonces Al monopolizarse Al haber Menos Serían Más Fuertes Y Pues No Tendrían El Problema De Competir Entre Ellas Para Alcanzar El Objetivo Y Por Último Que Sean Más Eficientes Entonces De Ese Ciclo Compensador De Las Empresas Pues También Va A Haber Uno Por La Contraparte Que Va A Este Lado Que Va A Por Parte Del Gobierno Entonces En Muchos Estados Unidos Entonces El Gobierno También Quiere Hacerse Muy Dueño De La Industria De La Tecnología Y En Este Caso De La Industria De Robots Siendo También La Realidad Que Solo Tiene Una Pequeña Parte Porque Hoy en Día Esta Dividida Entre El Gobierno Y Las Empresas No Se puede Decir Que De De Una Manera Pero Si Cada Uno Controla Una Porción Entonces También Se Requiere Más Inversión En Este Proyecto Si Es Que El Gobierno Quiere Alcanzar Su Objetivo Entonces ¿Cómo Se puede Hacer Esto? Pues El Gobierno Lo Tiene Que Hacer Aparte De La Inversión A Tras De Campañas Políticas Digamos Un Nuevo Gobernador O Una Nueva Figura Política Tiene Que Empezar A Incluir Dentro De Sus Campañas Que Él Quiere Hacer Que El País Controle La Industria Robótica Como Medio De Pues Para Hacerlo Fuerte En El Comercio Y Para Hacerlo Una Potencia Investigación Por Eje Generar Académicos Desde El Punto De De Las Universidades Para Que Para Que Estos Puedan Pues Ayudar Al Gobierno A Hacer Mejores Proyectos Y Pues Controlar Esta Industria Y Pues Que El Presupuesto Que Se Está Usando En Cosas Digamos Que Que No Son Tan Prioritarias Se De Destinar Más Hacia Esto Destinar El Presupuesto Pero Entonces Como Pues Habíamos Mencionado Anteriormente Independientemente De que Las Empresas Y El Gobierno Son Adversarios Por Así Decirlo Y Compiten Entre Ellos También Se Necesitan Pues ¿Por Qué? Porque La Empresa Necesita Del Gobierno Porque Es Su Apoyo Fundamental Y La Que Lo Rigen Y El Gobierno También Necesita Las Empresas Porque Las Empresas Son Las Que Componen Prácticamente La Economía De Un País Entonces Entre Ellas Van A Ciclos Reforzadores Que Es Que Van A Presentar Cosas Comunes Entonces Partiendo Desde Que Las Hacer Hacer Su Nueva Planta Les Va Ayudas Financieras Les Va A Llevar A Investigar Y Les Va A Presupuesto Como Lo Dije Anteriormente Pues Les Va A Proporcionar Facilidades Digamos De Pago Y Comodidades Para Desarrollarlo Y Pues Para Que La Industria Controle Para Que La Empresa Controle Toda La Industria Entonces Vamos Desde Que La Empresa En Contrada Robótica En Este Caso Hacia El Gobierno También Hay En El Sentido Contrario Que Es Que Digamos Para Hacer Las Campañas Políticas Que Dije Previamente Que El Gobierno Necesita Hacer Si Quiere Que Que La Gente Le Crea Que Ellos Quieren Contrar La Industria Necesita Las Empresas Porque Las Empresas Las Que Le Ayudan A Estas Campañas Entonces Necesitan Las Empresas Y Por Último Pues Hay Un Ciclo Reforzador Presentado Aquí En La Mitad Que Involucra Varios De Los Aspectos Entonces Por En Este Caso Parte De Que Solo Una Empresa Tiene El Control De Una Pequeña Parte Tiene El Control De Esta Área Y Quiere Más Control Control Que Les Va Dar El Gobierno A Después De La Ayuda El Presupuesto Y Pues Y Viendo Para El Sentido Contrario Es Que El Gobierno Necesita De Las Empresas Para Pues Para Apoyarse En Su Investigación Y Pues Poder Innovar En Estas Tecnologías Entonces Pues Este Es El Arquetipo De Adversalías Accidentales Como Podemos Ver Dos Partes Diferentes Compitiendo Por Un Mismo Objetivo Pero Pues Que A Su Vez Se Necesitan Entre Ellos Y Se Refuerzan Pues Para Alcanzar Estos Estos Planteamientos Estos Estos